y hola qué tal chicos cómo están yo soy madison y hoy estamos aquí en un vídeo más para el canal en el cual como se están dando cuenta estamos jugando en minecraft pocket edition y se preguntarán madison pero por qué estás jugando en minecraft pocket edition pues bueno chicos este pues como muchos sabrán de los que ven mis vídeos este amigos saben que no tengo computadora exactos no tuve la oportunidad de traer mi computadora y pues bueno dije tengo un celular así que puedo intentar grabar minecraft pocket edition aunque miren este planeo nada más por ahora subir esto una tipo mini pequeña sí 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 se me aserie o no no llamar la serie o sea esto no es una serie survival pero sabes nada más para pasar el rato y seguir subiendo un poco de contenido de minecraft porque ahora mi canal creo que se va a estar basando más en dibujos creo se apagó ok y me saca del juego y como pues muchos están dando cuenta estoy subiendo un poco de vídeos sobre dibujos porque no tengo nada más que subirles así que cuando estoy dibujando pues grabo 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 primero desde el buceto obviamente porque primero tengo tener una base y al crear la base pues me trato pero de cuando tengo ya la base es cuando empiezo a grabar y pues si miren este como día creé este mundo llamado madilan pero o sea esto no es una serie survival así se va a llamar esto y pues es como vamos para pasar el rato estoy jugando con shaders y con unos mods este son poquitos son creo que nada más el de la mochila lluvia de comida uno de una lámpara o sea del que las antoches son como lámparas y y ya creo que son todos este en este mundo lo empecé como ven ahí hace dos días pero no tengo casi nada solamente lo básico que encontré en vale anteriormente tenía una casa pero hoy que es esto pero la perdí no sé no sé creo que era ésta pero uno se se creció no se no se guardó porque yo tenía yo recuerdo que tenía una antorcha y tenía y si tenía una antorcha y había tenido un horno son los cofres pero pues bueno miren estas cosas que tengo aquí la desagarré de la del cofre de la herrería porque ven que cuando en una aldea y de herrería pues éste ay dios no creo que porque el perú se escucha o se escucha o se escucha capítulo nada más me voy a basar un poquito en andar explorando los alrededores y cortar un poco de madera no quiero alargar mucho el vídeo así que pues miren ahí hay madera oscura lo vi por el hongo así que pues pues nada vamos a hacer lo más poco posible creo que éste ya le pregunté acá a este ya hecho como ser una mochila pues nada más ocupo puro cuero así que tendría que buscarme unas cuantas vaquitas para hacerme una mini granja de vacas y pues irles ahí como la aldea hay mucho trigo pues irles alimentando y hacerlas que crezcan para después al final matarlas y pues conseguir cuero y hacer unas cuantas mochilas porque si necesito mochilas para cuando salga a explorar el minecraft con shader se mira bien chido no 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 te vas a salvar de ésta no es que es algo difícil manejar los el control este del táctil es muy difícil porque saben mi celular no es que sea un samsung galaxy s s19 ultra no sé que no es un celular este de marca corriente por así decirlo pero pues tiene buen procesador y núcleo no procesador o no sé el chiste es que tiene buen buena capacidad a pesar de su marca corriente y pero o sea miren me corre el minecraft con shaders imagínense cuánto de ram no para hacer eso y pues me la corre un poco fluido o sea no me quejo no me quejo por eso pero lo que sí me quejo es que no sea muy sensible este celular necesita aprender un poco de mí porque no es muy sensible y pues sí y tengo una configuración del minecraft que se llama controles divididos con el cual hace como si el táctil fuera un fuera del tipo computadora y mi dedo el mouse ok ya me perdí no hay dios me perdí no en serio no no creo que no es para acá no hay inmensa ahí me quitó su corazón vale entraría la mina pero necesito antorchas vamos a fabricarnos una vale no lo ponemos por aquí donde está la antorcha aquí está vamos a explorar a la mina un poquito o sea este capítulo no quiere ser muy largo ya lo a los 15 minutos pues obviamente estaría con este acabando el vídeo no para no hacerlo demasiadamente largo y aburrido solamente es así como tipo exploración y también quiere decirles que en este mundo no le voy a avanzar si no estoy grabando o sea wey wey y eso estuvo muy feo está más que nada no lo hago por 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 seguir queriendo jugar minecraft porque obviamente el minecraft del celular es muy diferente al de computadora si por mí fuera no jugaría esta mierda porque no me gustan los controles y nada de eso y menos poder construir se necesitaría comprarme un control para jugar en computadora no 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 señor por favor por los niños no tengo dinero váyase lejos brian jose y este sí así que pues éste no estaré haciendo nada fuera de cámara simplemente pues jugaré cuando hay con la torcha o dónde está este sí éste no no haré casi nada fuera de cámaras porque sea este más que nada lo hago pues como un pasatiempo muy pequeño y para seguir llevando minecraft al canal porque minecraft es minecraft es la leche tío hoy dios escucho esqueletos y si esa no voy a hacer nada fuera de cámaras todo lo haré grabando solamente de vez en cuando obviamente subir el vídeo porque no voy a estar convirtiendo hola amiguita mío cómo está la flecha me pasó muy cerca muerte 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 no 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 me va a matar me mata me mata me mata lo olvidaron ese crítico soy propio y sí así que pues nada a seguir buscando un poquito de de oro de oro de oro de minerales ores y ya pues acabando esto pues que sea me voy de aquí no me regreso a la aldea por cierto tengo el mod este de de que si muero no pierdo cosas así que haré como una tipo teletransportación dejándome matar pero mi experiencia ahora no creo que la experiencia también la conservo que creo que pendeja que soy en serio es muy difícil es muy difícil este controlar el táctil ahí está hoy aquí hay mucho carbón carbón necesito y hierro tengo tendría para hacerme la armadura ay perdón una armadura pero vamos a ir explorando un poquito más pues qué haré me lo llevo es necesario ahorita y armarme no sé no sé bueno pues me lo llevo por si las dudas no ah miren también les quería mostrar esto miren opciones vista si miren le puse mi esquina o sea me veo súper cute hasta el minecraft pocket edition ay qué bonito qué bonito vale pues sigamos ya ya en un minutito más nomás pico un poquito de carbón y un poco de hierro ya pues estaré acabando este mini video pequeñísimo de esta cosa que estaré llevando como les digo esto no es un survival oye qué bonito título podría ser eso así tipo el de dead que esto no es mamaland oh pendeja no y dejé mi antorcha arriba en serio o sea bueno pues vamos a irnos para arriba o sea ah sí lo que les decía del título esto podría ser como el típico de esto no es mamaland pero o sea el conmigo es esto no es una serie survival así se va a llamar esto esto no es una serie survival y pues nada ¿no? ah ah mira que tengo esto se me olvidaba tengo el este de agacharse para no caerme vale porque no alcanzo el hierro ahí me imagino que si lo alcanzo no mames están escuchando gritos en la calle qué pido es que estoy grabando saben estoy grabando a las 2 de la mañana porque dije o sea no tengo nada más que hacer y no tengo sueños así que dije me voy a poner a grabar un poco de minecraft pocket edition y justo ahora estoy escuchando como gritos afuera de la calle mames qué miedo mejor me voy de aquí antes de que antes de que salgan las noticias que Madison murió por por un asesino ¿se imaginan? estar aquí bien tranquila grabando y de repente y de repente pase algo afuera y así se suba el video así tipo creepypasta o sea mejor debería de irme ya me está dando un poquito de miedo la verdad bueno vámonos ya voy a llevarme la antocha esta antes de que me empiece aquí a salir Herobrine y toda la cosa no que no le instale el mote creo que si estaba no esta mina está preciosa llena de minerales pero no estoy como para quedarme aquí todo el rato así que bueno ya vámonos así tengo miedo que me salga algo no sé siempre hay cosas que dicen nunca juegues minecraft a las 3 de la mañana pero ahorita son las 2 de la mañana son 2 y media creo ay dios mátame eso es mátame 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 hazme un favor hazme un favor mátame mátame otra más otra más otra más gracias y bueno como están viendo pues ya regresé aquí a la aldea en la cual miren conservé mi XP ya nos metemos por aquí vamos vamos no no salto automático te odio te odio salto automático ahí la llevas qué pedo what ok eso fue raro la verdad así vale pues aquí vamos a despedir el video no lo quise hacer como les digo déjenme poner a la vista otra opciones ahí está como les dije chicos no la quería hacer muy largo el video o sea nada más así súper cortito para estar como les digo llevando de nuevo la temática del minecraft pero minecraft de pc ya no hasta que pues consiga mi computadora o me compre una nueva que eso uff va a estar un poquito difícil así que voy a estar un buen rato sin computadora por lo cual pues voy a estar subiendo aunque sea un poquito de esto esto no es una serie survival y pues nada chicos eso sería todo y me despido adiós 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 bye adiós 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 adiós